¿Cuáles son las equivocaciones del gobierno Petro en esa materia de seguridad? ¿Qué ha permitido, como usted lo dice, claro, la violencia no es de ahora en Colombia, por supuesto que no, estos grupos armados tampoco, pero esa potencia que han adquirido, pues se ha sido durante los últimos dos años, o esa capacidad de expandirse, de reclutar, de rearmarse. ¿Qué es lo que ha fallado el gobierno Petro? ¿En qué ha fallado el presidente y sus políticas de seguridad? Bueno, Vicky, yo me ponía a evaluar ayer, yo soy un hombre del cañón del Micay, yo soy de López del Micay, donde muere ese famoso cañón, no me gusta ni el calificativo, pero bueno, aceptémoslo. Me ponía a observar yo ayer, a revisar exactamente cosas como las que usted me pregunta, en un proceso de paz, o abordar un proceso de diálogo, se corren estos riesgos como el que hoy debemos de asumir, como pacto histórico que estamos gobernando el país, que el presidente abordó el proceso de paz confiando en que esto era serio en términos de que los grupos al margen de la ley iban a diezmar, suacionar, militar en los territorios del país para abordar y buscar esa salida. La falla está en que esta gente no ha cumplido, en términos generales, con neutralizarse un poco en el acción militar mientras estamos dialogando. Si tú y yo tenemos un conflicto y decidimos ir en una mesa, mientras estemos en esa mesa, el trato debe ser cordial de las partes. Aquí considero que el trato ha sido cordial de parte del Estado, o más no, de allá para acá. Yo soy un hombre popular, Vicky, que yo no sé si mañana vaya a volver a ser senador, pero yo desde que me elegí, yo no he vuelto a López de Micaí, no voy al Cauca, no voy a las regiones donde me generan riesgo, y espero mi opinión no me vaya a convertir en un objetivo militar de estos grupos mañana. Yo sufro cuando veo caer cuatro o cinco guerrilleros, que llega la noticia del Cauca, y si es en el Pacífico, yo a veces pregunto, ¿hijos de quién eran? Porque allá hay un muchacho que estudiaron, crecieron con nosotros, que cogieron ese camino, y me duele, me duele el sepulcro de esos muchachos, pero también me duele el sepulcro de soldados y policías, que cuando tú ves que los llevan a sus casas, son de casas humildes, como la de los guerrilleros. Si son muchachos de lado y lado que mueren, hijos de campesinos y campesinas. Tácitamente, ¿cuál ha sido la falla aquí? Que el gobierno confió en estos grupos y ellos no están cumpliendo. Por eso no soy partidario de concertar la paz con los fusiles funcionando y con las bombas ardiendo. Yo creo que el proceso de paz se debe recomponer si el presidente considera volverlo a abordar o mantenerlo, pero aquí no debe haber acción militar de los grupos que se sometan a dialogar con el gobierno. Es ahí el error que tenemos. Mientras el gobierno dice, respetemos porque estamos en un proceso de paz, ellos tienen la libertad de hacer lo que quieren en el país y es ahí el fortalecimiento que nos está cogiendo ventana.